Me lesioné otra vez y dije, no puede ser. Fue algo que me destruyó. Tampoco era bien visto que una mujer juegue al fútbol. Y mi reto, cuando ya me recuperé anímicamente, fue... Volver a la selección del Ecuador. Once líderes dentro de la cancha. Fortalezcamos la idea de que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. No importa si eres o no eres deportista. El deporte te transforma. Si tienen alguna barrera, algo que les impida, que no se den por vencidas. Tengo la oportunidad de hablar con los papás. Decirles que apoyen a sus hijas. Que sean incondicionales con ellos. Jugar en liga para mí ha sido un sueño. Hoy por hoy, vivo por el fútbol. El deporte te transforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.